¿No te acuerdas? No sé, ahora habría un corte a dos ¿Ah, de esto? ¿Está grabado? Sí ¿Alcura? Sí, pero hay un corte a quien está aquí ¿He todo por aquí? ¡No te acuerdas! Tenés la entrada ¿No te acuerdas? ¡Bien! ¡No te acuerdas! ¡No te acuerdas! ¡Puesă! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!